¡Suscríbete! En consola, no es en Xbox One Ni en Playstation 4 Es de consola Se ve muy bien, muy fluido Los FPS llegan hasta 100 De repente Hay veces que sí se dan bajones Pero me imagino que es por la beta Estoy con una 1070 Una de las mejores Y bueno, pues estamos viendo que Supongo que está muy fluido Para que vean el entorno Lo único que no me gustó ahorita Bueno, de esta beta Es que es el único mapa que hay Me hubiera gustado ver otro tipo de mapas Con más flora O más este Hubiera, no sé, ver los detalles del agua Ver los detalles de un bosque Por decir Pero bueno, se ve bien Vean el mapa, el desierto, el humo Las nubes, la lumbre Como se ve al fondo Y pues bueno, estoy aprendiendo a manejarlo Porque ya tiene años que no juego un shooter Un FPS Tiene rato que no lo jueguen Con el teclado y el ratón Sí, la verdad Se me está costando trabajo Pero creo que a diferencia De como punto en En la PC O con el mando Ya no importa Si sea PC o sea Xbox Perdón, PC PlayStation 4 o Xbox O la consola Que ustedes quieran Creo que sí me Ah, ya me mataron Creo que Hijo Maldito Este Creo que sí tengo mejor puntería O mejor rango de puntería Con el ratón Que con el joystick De cualquiera de las consolas Eso sí Se nota la diferencia Sí me cuesta ahorita Por ejemplo A ver, voy a manejar Este Me cuesta aquí Lo que estaba checando Manejar este camión Aquí sí Es un poquito más fácil Controlarlo Ah, me quise atropellar Y no se dejó Este Es más difícil Controlar estos vehículos Con el puro teclado Si tienes un ruido de complejidad Ya que cuando el ratón Haces la mira Y pues En estar controlando Por ejemplo Ah, y aquí Entre controlar la mira Hacia donde voy Y dirigir el carro O centrarlo Si me está costando trabajo Con las teclas Pero esto Nada más es cuestión De Aquí por ejemplo Ya valió Ya me atoré Espero poder ser con vida Ahí está Pues nada más Es cuestión De acostumbrarse un poquito Volver a practicar Estar duro Y darle con el teclado Y el ratón Tenía rato Y yo pensé Que no iba a regresar A jugar en ese tipo De Ay ¿Quién fue? A un avión Este Desgraciadísimo Pero bueno Estamos aprendiendo Lo que quiero Es que ustedes vean Los gráficos La calidad La diferencia Entre Pues básicamente Un Una consola Y una PC ¿No? Si es La diferencia Es abismal No he tenido Ninguna caída Ahí te vi Te vi Te vi Yo te vi Por aquí Por aquí Yo te vi Ahí estás Ahí Toma Ah Shot Para que no digan Que no soy bueno Dando en la cabeza Ahí está el primero Ah me metí dos Vientos Dos al precio de uno Chulator Pues ahí está Miren los camiones Son muy primitivos Todavía Son muy Anticuados Se me hacen muy No sé No Porque lo veo En el juego Y quiero pensar Que existieron Pero si me dijeran Algo Yo diría Que estos camiones No existieron Por la forma En la que están Construidos Pero pues bueno Así eran En aquel entonces A lo mejor Me falta un poquito Más de historia Y bueno Estoy tratando de ocupar La vendara Pero ya Ya es nuestro Ya subió el primer rango Ya ven Apenas estoy empezando Para que no haya Hay duda De que me digan No es que tú si sabes Y ya tienes rato Y no Ah maldito tanque asqueroso Pues si ahí está Entonces pues que noten Los gráficos Miren Eso también me latió Pues bueno También en aquella época Pues es la guerra De iniciados Del siglo 900 Creo Empezando Al siglo 900 Se utilizaba En este tipo De transportes En este caso Pues el caballo Y bueno Pues eran Épocas Ancestrales Miren Pues todavía Hasta con espadas Así es De una época Muy arcaica Bueno no tan arcaica Como Y exagere Pero pues bueno Como estamos Acostumbrados A juegos futuristas Dicen que la historia Va a estar muy buena Esperemos a verla Todavía falta un buen rato Para que salga el juego Se ve bien Algunas cosas Van apareciendo Conforme vamos avanzando No sé si eso Se vaya a dar En el juego Si se da Que malo Porque ya deben Estar ahí Es una de las características Pero bueno Vean los edificios Me gustan Y si Sigue estando Creo que el Frostbite Frostbite Porque si algunos edificios Seguen estudiando Creo que me iba a matar Un tipejo Pero aquí Lo vi Lo vi Ah si estaba ahí Me pierdo todavía Pues bueno Eso es todo Yo creo que ya aquí Le paramos Este me mató Este inútil Este Pues aquí le paramos Yo creo nada más Quería que lo vieran Lo checaran Y pues calificaran Un gran juego Creo que va a ser bueno No sé si llame la atención Pero Pues bueno Esperamos más Nos vemos Felices juegos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!